Exámenes Médicos, Deportivo Cali oficializa el nuevo refuerzo Hola, sean bienvenidos a las Depor Cali News Hola, ¿qué tal gente? Estamos aquí con una nueva noticia que dice Exámenes Médicos, listo, Deportivo Cali oficializa el nuevo refuerzo En delantero Uruguayo es la esperanza al igual que busca el co-líder de la Liga Pet Play Deportivo Cali anunció este sábado a través de redes sociales que el delantero Gastón Rodríguez Superiores a Buenos Médicos y oficialmente es nuevo jugador del club El delantero Uruguayo, 28 años, hermano de también futbolista Maximiliano Rodríguez Que había llegado a la capital vallega con el pasado miércoles día para ponerse a las verdes del departamento médico Y después de todos los requerimientos se convirtió en la última cara nueva del primer semestre Es el tú del técnico Arias Su debut como profesional se dio en el año 2011 Como el delantero Uruguayo, el club en el que se mantuvo durante 5 temporadas Fue valero dirigido en el torneo de cruz del 2002 Aunque no fue titular después Hizo parte de Peñarol 3D 2010-2017 saliendo campeón en el último año En 2018 fue presentada la Liga Deportivo-Unibertaria Quito Club con el que también salió campeón Y regresó a Peñarol Su segundo experiencia internacional se dio en el 2020 Con el Abai de la Serie B Brasil Con el que anotó 6 goles en el 27 partido La estadística en el almuerzo que ha marcado 65 goles en 235 compromisos Cali lo ve como esperanza de gol en momentos que ha llegado a Rodrigo y Marco Pérez No han sido efectivos en las redes contrarias Teniendo en cuenta que aparte de las competencias locales Se viene el debut de la Copa Sudamericana Quienes días de martes a las 7.30 Niva en la llave que lo enfrentará al Tolima Precisamente el cuadro vino tinto y oro alcanzó en la cima La Liga con 23 puntos de 3-2 Agónicamente el viernes a Jaubarés de Córdoba Así fue confirmado el anteceso de Rodríguez Garracha Rúa para el ataque del Deportivo Cali El delantero Gastón Rodríguez Superó a menos médicos Y ya trabajó con el primer equipo Vamos Cali por siempre verde y blanco Y pues aquí les voy a dar un video que aquí colgaron De Gasón Rodríguez Ya entrenando con el Deportivo Cali Y pues después de que habían sido pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.